Muy buenos días, chicos. Estamos el día de hoy en la clase de medio natural. Y vean, corazones bellos, según la pantalla que estamos viendo, yo los voy a dejar ahí que ustedes platiquen. ¿De qué creen ustedes que voy a hablar? Miren los dibujos. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? ¡Cuidado de la naturaleza! ¡Cuidado de la naturaleza! ¡Cuidado de la naturaleza! ¿Cómo cuidar al planeta, mi? ¿Cómo cuidar al planeta? Muy bien. Lo que pasa es que ahora sí les dejo espacio para que hablen porque antes, bueno, yo no sabía, ¿verdad? Pero yo les preguntaba algo y rápido cortaba. Entonces, a veces uno se quedaba como, es la natu, y lo cortaba. Entonces, ahora sí les dejo bonito espacio. Vean, mis amores, si nos podemos dar cuenta, todo lo que está dentro de esta imagen es parte de la naturaleza. La naturaleza es todo aquello que ya está, ¿sí? En donde están seres vivos que nos proporcionan, y seres no, y objetos no vivos, que nos proporcionan a nosotros las características para poder estar vivos. Entonces, vean, tenemos agua, tenemos animales, ¿verdad? Aquí hay unos, aquí está una ballena, tenemos tierra, tenemos sol por ahí, escondiéndose. Entonces, en la naturaleza hay recursos, pero recursos quiere decir que, en algunas palabras, objetos o materiales. Entonces, en la naturaleza hay recursos que nos ayudan a poder estar vivos. Entonces, nosotros somos seres vivos, ¿sí? Nacemos, crecemos, luchamos por nuestros sueños. Tenemos un ciclo de vida, ¿de acuerdo? Pero la naturaleza tiene varias cosas que nos ayudan a nosotros a poder estar vivos, ¿de acuerdo? Todo lo que está en la naturaleza, si uno lo sabe utilizar bien, no se agota. Entonces, ¿qué creen ustedes que me brinda la naturaleza para que yo esté viva? ¿Qué me brinda? Árboles, árboles, agua, árboles, agua, comida, el aire, el aire, los animales, el agua, los árboles. ¿Ya vieron qué bonito? Hoy sí los escucho bien. No les contesto, solo los escucho, ¿sí? Exacto. Entre los recursos naturales encontramos el agua, la luz solar, la tierra donde nosotros estamos parados y la tierra donde se siembran plantas para que nosotros podamos alimentarnos. Y el oxígeno, el oxígeno es vital, sin él nosotros no podemos vivir. Entonces, vean, corazones, los recursos se pueden dividir en recursos renovables y dice, los recursos naturales renovables son aquellos que con los cuidados adecuados pueden mantenerse y aumentar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el agua, las plantas, el oxígeno, ¿sí? Y tenemos aquí animales. Recursos renovables quiere decir que sí pueden haber muchos, pero como el nombre lo dice aquí, hay que cuidarlos porque, miren, por mucha agua que tengan los ríos, los mares, si esa agua no la cuidamos, ¿será que la vamos a poder tomar o la vamos a utilizar para bañarnos? No, no se puede, no se puede, no. Imaginen, chicos, imagínense ahorita, ahorita que ustedes están viendo un río, que el agua está súper negra, el olor es así como agua podrida, hay animales muertos, ¿ustedes se meterían a ese río? No, porque está contaminado, porque está contaminado. Entonces, vean, los recursos renovables son todos aquellos que hay mucho, hay demasiado, ¿sí? Pero hay que cuidarlo para que no se agote. Entonces, el agua, a pesar de que hay muchísima agua, como lo dice el dicho, de gota en gota, el agua se agota. Entonces, aunque haya mucha agua en los ríos y en los lagos, si esa agua no la cuidamos, se va a volver un recurso, ahorita les voy a decir como, pero se va a volver un recurso del cual vamos a tener que tener demasiado cuidado. Hay lugares, mis amores, en donde tienen que llegar como unos, unos como recipientes para que les coloquen agua, y ciertos días les dan agua, imagínense esas personas cómo viven. Nosotros, pues, a veces se nos va el agua en la mañana o en la tarde, pero no tenemos que ir a caminar súper lejos a recoger agua, regresar y esperar varios días para que lo vuelvan a hacer, ¿sí? Entonces, por favor, cuiden el agua a la hora de bañarse. Si se va a bañar, pues, al mandado y ya va para afuera. Nada que andar haciendo piscinas o algo así dentro de la regadera. Tenemos los otros tipos de recursos en la naturaleza que se llaman recursos no renovables. Estos recursos, al utilizarlos demasiado, pueden llegar, pueden llegar, sí, se pueden llegar, se pueden terminar, ¿sí? Los renovables, si los cuidamos, van a haber muchos, pero si no los cuidamos se van a volver en recursos no renovables. Miren, entre los no renovables, Edson, ¿qué dice el primer puntito, Edson? El oro. El oro. Dice que si no se cuida, se puede llegar a acabar. Abraham Botelo, ¿qué dice el segundo puntito? Dice la planta. La plata, muy bien. Voy con Anderson Guzmán, ¿qué dice el tercer puntito? El carbón. El carbón, muy bien. Voy con Danielita Pérez, ¿qué dice el cuarto puntito? El gas natural. Muy bien, voy con Eliani González, ¿qué dice el quinto? La madera. Voy con Camilita Santos, ¿qué dice el sexto? Petróleo. Petróleo. Voy con Ignacio Celada, ¿qué dice el séptimo? Ignacio Celada. No está por acá. Jordi Mateo, ¿qué dice el séptimo? Agua potable. Muy bien. Cristal Tan, ¿qué dice el octavo? Diamantes. María René, ¿qué dice el noveno? Pobre. Excelente. Santi, ¿qué dice el décimo? No anda activo, Santi. Jimena María, ¿qué dice el décimo? El último. Uy, tampoco es buena, Jimena. Aluminio. Miren, chicos. La naturaleza nos ofrece recursos para poder estar vivos, pero si esos recursos nosotros no los cuidamos, todos se van a volver recursos no renovables. Quiere decir que vamos a tener demasiado que cuidarlo. Por ejemplo, en renovables podemos encontrar la luz solar, ¿verdad? Eso siempre va a estar ahí, siempre, siempre. En cambio, el agua potable, el agua que nosotros podemos tomar y podemos bañarnos y todo esto, si no tenemos el suficiente cuidado, también se volverá un recurso no renovable. No, no te dije, Nicolás, Daniel, tú ya habías pasado, no ahorita, pero la vez pasada y yo les dije, son un grupo grande. Unos pasan martes, otros pasan jueves, otros pasan lunes. Si yo pasé el martes, no voy a esperar estar pasando el jueves, porque hay otros compañeritos también que están esperando. Igual, Nicolita, tú también ya te había dicho varias veces desde la semana pasada. Entonces, así vamos a estar. Unos hoy, otros mañana, otros pasado y así. No se van a estar repitiendo cada rato porque yo voy a pasar a todos. Entonces, vean, chicos bellos, necesito que ustedes tengan preparado el cuaderno de medio natural. Cuaderno de medio natural. Igual los árboles, chicos. Si yo corto cinco árboles y si yo muero diez, está bien, chicos, pero todo tiene que llevar un tiempo, porque si cortan demasiado, demasiado árboles, recuerden que los árboles no crecen en cinco años, se tardan de 20 a 30 años en crecer. Entonces, sí podemos cortar, pero hay que tener cuidado que no sea demasiado. Sí podemos sembrar, está excelente, pero recordemos que tardan años los árboles en volver a crecer. Ahora te voy a escuchar, Nicolita. Entonces, en el cuaderno de medio natural, vamos a realizar primero lo que yo les indique, ¿sí? En la parte de en medio de la hoja vamos a hacer este rectángulo. Lo pueden hacer de tres líneas, ¿de acuerdo? Vamos, pues, chicos. Si mi cuaderno yo lo tengo de esta manera, yo les estoy diciendo en medio, quiere decir que por acá van a hacer el rectángulo de tres líneas. Tres líneas, un rectángulo, tu, 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 y acá está. ¿De acuerdo? Vamos, pues. Vamos a darle pausa aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Van a hacer, van a dejar este, van a realizar este. Entonces, vean, voy a hacer yo una aquí para darles el ejemplo. Yo les dije que de tres líneas, ¿verdad? A lo mejor si tienen regla. Entonces, si aquí está mi cuaderno, miren, en la parte de en medio yo acabo de hacer el, yo acabo de hacer el rectángulo. ¿De acuerdo? Aquí está, miren. Aquí está. Luego me piden otro acá arriba. Entonces, vengo yo, hago uno arriba y lo hago, yo pienso que sí les va a quedar espacio de tres. De tres también. Les voy a dar cuáles son para que ustedes vean el espacio, ¿sí? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Son seis, ¿de acuerdo? Seis que ustedes deben hacer. Aquí está el título y seis que tienen que hacer aquí, vean. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pueden utilizar todo el espacio de su hoja. Vamos a darle pausa. Mis amores bellos, en esta vida, ¿verdad? O sea, no es para que ustedes me lo tengan mal ni nada, pero en esta vida cuando yo voy a enfrentarme a un lugar o cuando yo voy a ir a buscar un trabajo, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ir solos, es cierto, tenemos el apoyo de nuestras familias y todo, ¿verdad? Pero va a llegar un momento en el que nos va a tocar solos, realmente solos, ¿sí? Entonces, en ese momento, más allá de asustarme, uno tiene que estar preparado para ese momento. Entonces, yo como les dije, les pueden echar una manita, pero no hacerle el trabajo, no. Porque yo estuve viendo las pantallas, estuve viendo quiénes estaban utilizando regla y yo como les dije desde la vez pasada, yo necesito que a la hora de estar trabajando se enfoque usted y se enfoque lo que está haciendo, no el techo, no solo mi pelo, usted. ¿Por qué les digo esto, chicos? Porque de verdad felicito muchísimo, ustedes saben quiénes son, cada uno de ustedes, a todos los que lo hicieron totalmente solitos y a los que los ayudaron un poquito y lo demás lo hicieron ustedes también, también los felicito. Tal vez solo los orientaron, pero siguieron. Pero yo no quiero ver ningún trabajo del cual ustedes no hicieron nada y lo hizo alguien más, ¿de acuerdo? Ustedes pueden, ustedes son lo suficientemente inteligentes para hacerlo, ¿de acuerdo? Son súper inteligentes. Los mapas que me han mostrado, todos muy, muy, muy lindos. Ya vieron cómo ustedes sí pueden. Ya vieron, ustedes son súper pilas. Entonces, vean, vamos a escribir el título, el título lo va a llevar el más grande, que es este, y dice Recursos Naturales. ¿Qué es lo que les digo? Christopher, es mejor con crayón porque con marcador se va a repasar mucho. Nicolás Alvarado, la pantalla de la mí no la rayamos, ¿qué es eso? Entonces, vean, chicos, Recursos Naturales es todo aquello que la naturaleza me ofrece. Algunos son inagotables. Pero aunque así lo sean Nosotros tenemos que tener mucho cuidado Con todos los recursos Recursos naturales Y vamos a escribir de este lado Aire Agua Y por acá le voy a dar pausa En lo que veo las dudas Todo privilegio conlleva una responsabilidad Entonces vean, dice Luz y calor del sol Cuatro peritos, Julián Es un montón, Julián Suelo y sus minerales No te preocupes Nicolás, solo que no vuelva a pasar Calor interno de la tierra Quiere decir dentro de la tierra Acá pueden también sacar energía, chicos ¿Sabían eso? De los recursos naturales Pueden obtener energía eléctrica A través del aire ¿Sí? Con movimientos eólicos Del agua Que se llama energía hidráulica Que tiene unas grandes fuentes Ahí les voy a traer yo para que vean De la luz y el calor del sol También a través de un panel solar Yo creo que era con ustedes Que el año pasado les conté Del suelo también ¿Ya vieron? Podemos obtener energía Y biosama Este tema es nuevo Biosama son Los restos de plantas y animales ¿De acuerdo? Que también son recursos naturales Voy colocando pausa ¡Gracias! ¡Gracias!